¡Buenas! ¿Cómo están? Esto me siento... Me siento Paulina Cocina Porque literalmente es un video de cocina En realidad, más que Paulina Cocina, me siento Bizarrap En una Bizarrap Session, porque puedo hacer Y puedo hacer O sea, este video tiene calidad Hasta que nos de la batería de las tres cámaras Y no se apaga ninguna, este video es con CÁLIDAD ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estaba viendo tistos Ustedes saben que es lo que vivo haciendo Y me parecen muchos tiktoks de comida Cuando yo tengo hambre, a mí me llena La paratía se me llena de comida Hay una comida que no me para de aparecer Y es riquísima, y son los burritos gigantes En Argentina No los encuentro por ningún lado, o sea, encontré Una marca que vende unos Pero son muy chiquitos Y yo quiero el burrote ¡El burrote! Así que qué mejor manera de conseguir El burrote que haciéndolo uno mismo Así que estoy viendo los tiktoks que son Los ingredientes que más se usan Y acá tenemos lo que salió Claramente las tortillas Para envolver el burrito Tío rosa Después tenemos papel aluminio para Envolver el burrito Quede todo calentito, todo rico rico Yo no estoy muy de acuerdo con este ingrediente En el burrito Pero todos lo llevan así que supongo que queda bien Que es arroz No sé qué tanto Queda bien el arroz Pero todo el mundo le pone arroz Así que vamos Después tenemos la ensalada César La salsa César César Que nunca la probé En realidad lleva ensalada ¿Por qué la tengo para ensalada? En realidad lleva salsa rara Pero no conseguí Conseguí César Choclo Como para agregarle una boludez Algunos le ponen choclo Y después de verduras tenemos Para hacer guacamole tenemos palta Con tomate y cebolla Lechuga Morrón Zanahoria Y un limón para el guacamole Y eso es todo Ah, y pollo Y pollo que está en la heladera Que claramente no lo voy a sacar ahora Para que no se me pudra la carne Y no me quiero descomponer Pero así que Nada, vamos a empezar Me siento y cerró Pero bueno, vamos a empezar Haciendo la palta El guacamole Eso no es un tutorial, ¿ok? Así que tranquilamente me puede salir mal Yo estoy siguiendo un tutorial De TikTok Igual tenemos acá a mi hermana Atrás de cámara Que me va a ayudar Por si estoy haciendo cualquier burrada Porque ella está más atenta A lo que pasa en TikTok Ya yo no como palta Mirá, lo pude sacar Lo pude sacar, chicos Es la primera vez Saben que a mí no me gustaba el guacamole La primera vez que probé guacamole Fue hace unos meses En el video de YouTube De mis vacaciones Algo que me da palta Y dije no, ni en pedo Me gusta Me falta un repasador No, quiero el que combina Mi repasador navideño Hermoso Me encanta Bueno, ahora sí, pisamos la Un pelo Necesito mi gorro de chef Me acuerdo una vez Que todavía nunca había usado palta en su vida En un video tenía que hacer algo con palta Y le vendieron una palta completamente Creo que se dice madura O sea, estaba completamente dura O sea, estaba haciendo un video de imitando Lo que comía Sofía en un día Y Sofía todos los días Más o menos No todos los días Porque la palta está carísima Desayuna, palta Tostaba con palta Entonces, desayuno de eso Yo tenía que ir a comprar la palta Y a comprar la palta Nunca en mi vida compré una palta No sé cómo pedir la palta No sabía que se pide para hoy Y yo supongo que es como la manzana Entonces voy y le digo Hola, ¿me vas una palta? Sí, dale joya Me da una palta Cuando la quiero pisar Pero no la podían cortar de lo dura que estaba esa palta Uhhh, pero quedó re asqueroso No sé, está re dura esta palta Creo que esta palta todavía no está para comerse Pero yo la voy a intentar sacar igual Chicos, se me rompió la cáscara ¿Por qué es tan difícil? No sé, pero la había... No, no la puedo crecer La comiste igual Eso es lo que... Yo hubié seguido a, no sé, pedir otra Esa la guardaba para otro día Pero yo no sabía que la palta no era así Y después dices Ay, no me gustó Y no, ¿cómo te va a gustar si comiste una palta toda dura? Igual no me gusta la palta Pero te gusta guacamole Sí Bueno, ahí tenemos ya la palta pisada Vamos a ponerla en un bolsito ¿Qué más? Pareces un carnicero Que siempre lo hacen acá Se van a cortar una tripa un día Pero ellos... Vos te vas a cortar un canal Señora, yo estoy haciendo un curso de cocina profesional Vamos a ver el grana Obviamente Ay, se fue Rocina ¡Por fin! ¡Blanca más! ¿Qué es lo normal que habló en el debate? Bueno, ¿saben cómo se llama este corte que voy a hacer ahora? Bruno ¿Por qué yo? Cocina cocina Porque la cookie tiene muchas etapas Tiene su etapa peluquera Tiene su etapa... ¿Qué otra etapa tengo? ¿Youtuber? Tengo mi etapa No, el youtuber no es una etapa Es un estilo de vida Es como hacer un rockstar Considerá la cantidad de palta que tenés con el tomate que vas a cortar Y vamos a cortar medio tomate Porque es un montón de... Sí, sí Ah, llamo a caropardiaco Mi sueño es ser caropardiaco Pero en algún momento relacionaste el tomate con caropardiaco Porque dije... Es un montón de tomate Diciendo que caropardiaco hablaría así, tipo... No, esto porque el tomate es un montón de tomate para guacamole Para mí el burrito no es burrito sin jugo Y acá no hay jugo No hay caldo No hay carne con jugo Entonces para mí acá la estoy pifiando Va a quedar jugoso cuando hagas las verduritas salteadas Le podés poner un poquito de vino Podés poner el pollo ahí todo desmenuzadito y hacer... No, desmenuzado no No, y te hablas bien porque estás hablando con una cocinera profesional Odigo cortar tomate Me parece asqueroso El tomate me parece muy duro, me parece horrible Odigo cortar tomate El ruido de esa mesa es de los argentos, ¿eh? Sí, esa mesa sí Y esto lo pongo directamente en la palta No se oxida la palta Entonces no hay que ponerle como que limón ya No es como la papa La papa se oxida el toque Eso sabés como lo sé Porque estoy estudiando para ser cocinera profesional Ya creo que es demasiado tomate Ya está, ¿no? Me parece que le puse demasiado tomate para la cantidad de palta que hay ¿Qué más lleva cebolla? Si hay algún mexicano o mexicana viendo esto que me dice ¿Cómo se hace guacamole así? Es un insulto para nuestra patria Quiero aclararles que esto es un guacamole simplificado Es la segunda vez que voy a comer guacamole en... Ah, no, no En mi vida Así que no me puteen si lo estoy haciendo mal Que posiblemente lo estoy haciendo mal Y seguramente falta algún ingrediente Pero esto es la versión argentinizada de Kuki haciendo guacamole, ¿ok? ¿Capiche? Amo el olor a cebolla No, pero tipo me gusta mucho el gusto a cebolla, el olor a cebolla Me encanta la cebolla salteada La cebolla así, normal Bueno, no Pero... La cebolla salteada, mira ¿Saben qué? No me quiero quemar Pero por ahora no tuve dengue ¿Saben qué me pasa? Yo salgo a la calle y no me pican tantos mosquitos O sea, si salgo sola, sí Ahora, si yo salgo con otra persona, a la otra persona le pican los mosquitos más que a mí Yo creo que es por algo de una hormona o algo así Porque de repente estás hablando del dengue No hay contexto Porque me picó mosquitos en la piel Miren estos cortes magistrales El peor corte que vas a ver en tu vida Nunca en mi vida probé otro burrito, además de ese que les dije Que el otro día subí una historia y todos me dijeron ¡EU! ¿Qué es ese burrito? Y estaban todos re desesperados por saber cómo era el burrito Y yo no le quiero hacer policía con una marca que no me paga Claro, EU! Encontré una necesidad Me voy a poner a vender burritos Llegó la cebolla a mis otros Permiso, 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 permiso También lo vi en TikTok, pero me parece que lo hice tarde Este guacamole será un guacamole con mucha cebolla Porque creo que también me pastre ¡Bueno! No importa, ahora está rico igual Piensen que esto es recién un ingrediente Ahora le voy a hacer limón ¿Cuánto le echo? Yo quiero que ustedes entiendan Que yo vengo de cocinar Vengo acá con ya la comida hecha De mi cursito, de mi carrera Y me tengo que poner a cocinar un burrito Por las ganas que tengo de comer burritos ¡Ah! Se me fue medico limón adelante Tengo una lastimadura Y creo que agarré el bowl más chiquito Que podría haber agarrado para la palta Tengo 500 bowls acá Bueno, ahí está Ahí tenemos el guacamole a mi manera finalizado Vamos a ir colando el choclo Para que todo lo frío O sea, primero la idea es hacer todo lo frío antes Así, todo lo caliente Después cuando lo meta al burrito Siga caliente ¡QUESO! Me faltó ingrediente de queso ¡QUESO! ¿QUESO? ¿QUESO? Y lo tengo el queso pero en la heladera Todo lo que manda en la heladera lo tengo en la heladera No hay que olvidarnos de ponernos Lo bueno de cocinar acá es que tengo toda la heladera Lo bueno de cocinar acá es que tengo toda la heladera Que quede gigante pero niveles estratosfélicos Que no lo pueda ni cerrar de lo grande que está Que tenga que usar 40 tortillas Del tío Ross Me agarramos el choclo Me encanta el choclo ¡Ay no le puse sal a guacamole! Me encanta el choclo Me encanta el choclo Y me acabo de meter el dedo Con jugo de limón en el ojo Le voy a poner sal al choclo Y sal al guacamole Odio el ruido del guacamole Me agarramos el guacamole Me encanta el choclo Soy adicta al choclo ¿Qué más? ¿Qué más? Lechuga ¿Por qué lavas para cortar la lechuga? Porque está todo como... Con la móvil Y si todo se va más tarde No importa La voy a lavar para cortar una lechuga Es especial La que estaba cómoda Bueno papá ¿Cómo se corta la lechuga? 10.000 pesos por kilo de lechuga ¿Viste el otero? Y dijo Un kilo de pasta de dientes ¿Sabes cuánto está? 57.000 pesos Casi como el kilo de cocaína ¿Cómo todavía? ¿Cuánto está el kilo de cocaína? Eso es lo gracioso Quería chequear que habían tenido ya Lettuce I can't say cheese I'm begging Lettuce Lettuce La lechuga Para los que no saben inglés Dog Ahora vamos a ir cortando Todo lo que va a ir sarteneado Por ejemplo Morrón Yo creo que así va a estar bien Sofía está No, Sofía Flogger es tremendo Porque me hizo Me hizo acordar el Contexto Sofía tiene 27 años Contexto Sofía ¿Por qué se va a declarar lo vieja que soy? Porque quiero decir ¿Qué época viviste? Cuando yo tenía mis 7 años Sofía tenía 14 Y a los 14 Sofía estaba en su época Flogger Estaba de moda los Flogger Y Sofía era Flogger Y entonces hay fotos de Sofía Con la cámara digital En un espejo haciendo Porque no sé por qué Como mi cara de moda de ahora es esta Que yo creo que en unos años me voy a arrepentir Me voy a reír de esas fotos La cara de moda de Sofía era esta ¿Sabes que un día vi un tiktok de una persona comiendo un morrón como una manzana? Y dije Tengo una gran antojo de un morrón Me gusta el morrón pero creo que no Odio cortar el morrón Nunca me sale tan finito como quiero y eso me estresa ¿Ya hiciste un burrito vos Sofía? No, hice uno gigante como de tiktok Hice unos burritos de tamaño normal de sisa Osea le puse queso, lechuga, pollo Que le había puesto a nuggets Me quedé con ganas de esas nuggets ¿eh? ¿Si esto sabés que le falta este burrito? Un pepino Algo más fresco Le pongo hasta así media también No, no, la lastimadora es que yo tengo miderito gordo Me está odiando eso I can't say cheese in this Ay me olvidé de pedirle permiso Permiso No, el iiii de la mesa me estaba arrepando Ay si No te voy a comentar Siempre me comentan lo mismo Cuando me quejo con algo me dicen Con toda la plata que tiene Porque se piensa que soy millonaria Y no se piensa que youtube No sé Que soy ilornazo Con toda la plata que tiene Y no se puede comprar una mesa En este momento no puedo No puedo ni pagármela petal Hay que pelar la zanahoria Esta zanahoria igual está como No es la mejor zanahoria Bueno, bueno está bien No hay plata Hay que borrar A ver como te quedo Vos no lo probaste No, lo quiero probar Ya en el burrito ¿Qué? Pense de limon Ay le puse mucho Yo te dije que era mucho limon Está rico y me encantó Pero vos no me estabas viendo Si me están quedando bastante cortas La estoy cortando como el ojete la zanahoria La plata voy a cortar todo pero no Pero odio cortar zanahoria Me gusta cortar cebolla Me gusta cortar ¿Qué más me gusta cortar? ¿Qué más me gusta cortar? ¡Relaciones me gusta cortar! ¿Me está cortando? ¡Mira la zanahoria! Bueno voy a probar Sofía dijo que es muy rico zanahoria con guacamole Tiene mucho limon Me pasé limon, me pasé limon, me pasé limon ¿Qué me queda? ¿Solo el pollo? Bueno yo ya sé lo de contaminación cruzada Etc etc Pero como es vegetales Y después pollo no importa Bueno momento que los vegetarianos y los veganos Pueden esquipear esta parte porque voy a estar con pollo Es un corazón No me da asco el pollo ni tocar el pollo porque Ya la cantidad de veces que hice pollo En lo que vendría siendo lo que hago De cocina Son inexplicables O sea yo ya te sé partir el pollo en 1500 formas diferentes Bueno ahora el pollo lo cortamos ¿Sabes como se llama este? ¿El corte? No, esto ¿Sabes como se llama? El filé mignon Lo cortamos en cuadraditos el pollo Cosa de después saltearlo en cuadraditos Más o menos del mismo tamaño Se podría dar una clase de cocina Igual hay demasiado pollo para la cantidad de verduras que tenemos para mí Bueno momento de hornalla Quiero que me disculpen por dos cosas Uno por el poco espacio que hay y por la poca luz que hay Dos por esta cámara si ven esta situación Papá hace muchas papas fritas Hay mucho aceite dando vueltas y bueno pasan esas cosas Bueno acá que es lo que voy a hacer Lo primero que voy a poner es el arroz Que acá ya tengo agua Acá tengo 50 gramos de arroz Me parece que es justo y suficiente Y acá tengo dos sartenes En uno va a ir el pollo En el otro van a ir las verduritas Acá tenemos el pollo Lo vamos a condimentar ¿Qué le voy a agregar? Sal Uy Mucha sal A mi se me enseñe que las carnes hay que ponerle tipo demasiada sal Pimienta Y acá tenemos Ajo en polvo Acá hicimos un freestyle Digo todas las especias que yo tenía y digo ¿Qué le podemos poner al polvo? Así que le pusimos Le ponemos ajo en polvo porque en ningún momento le puse ajo a nada Y a mi el ajo me encanta Tomillo Que el tomillo Me enamoré del tomillo No, al tomate Tomate con tomillo Me enamoré Y esto no tiene etiqueta pero yo supongo que es pimentón Un burrito con mucho sabor Y acá mezclamos con la mano Bueno y acá vamos a hacer dos cosas a la vez Deseando no morir en el intento Nos vamos a morir Ahí No me deja boluda, pará Me quiere morir Ahí ¿Por qué se iba a morir? Por eso Porque me ha pasado de que a no coso cuando prendí me explotó el aire en la calle Las hornallas prendidas le vamos a poner un chorrito de aceite a cada una Intentemos que no se tire pedos en el aceite Y ponemos el arroz en esta que tiene el agua En esta voy a poner las verduritas Y en esta voy a poner el pollo Se me queman las verduritas porque no puedo hacer muchas cosas a la vez Revuelvo el arroz para que no se me pegue Sal Pimienta Y acá intentamos hacer todo a la vez y no morir en el intento ¿Por qué se murió Kuki? La youtuber esa que veías No, pero no tengo sentido haciendo un burrito y mal salió Bueno, como pueden ver Esto tiene una pinta que me hambre Ya es momento de sacarlo, ¿no? Vamos a apagar el fuego Apagamos Y Retiramos Refresh De todos los ingredientes que tenemos para este super burrito Tenemos Guacamole Arroz Lechuga Siento que la lechuga está re demás Choclo Morrón Zanahoria Cebolla Pacheto balsámico Salsa de soja Vino blanco O sea, le pusimos mucho líquido El pollito Que también le agreguemos vino para que no esté tan seco Queso cheddar Y queso tivo Salsa Caesar Y obviamente papel aluminio Así que vamos a empezar a armar este super burbero de tistos Lo que pasa es que son más grandes las que suelen usar en TikTok Suele poner tres, pero yo creo que voy a poner cuatro Porque son pequeñas las del tío Rosa, ¿eh? Tío Rosa La tenés pequeña Son tipo encimadas Siento que necesito más Suelen hacerlo así Yo lo hago así Cierro acá, cierro acá Y después sigo enrollando Me gasto todas las tortillas Del planeta No, mucho Tiene que ser gigante Porque esto lo hacemos así Y esto lo doblamos ¡Ay no! Ya estoy viendo el desastre de todo en la mesa Tipo Vamos a intentar así, ¿ok? Vamos a poner el arroz primero Solo que ahora es el arroz más duro del planeta No Ponemos el arroz en el centro Voy con la mano, chicos Total lo voy a comer yo Ahí tenemos Primer piso Arroz ¿Qué le pongo después? Le pongo guacamole Todos lo ponen frío al principio Vamos a poner el guacamole con más limón que van a ver en sus vidas Guacamole con mucho, mucho, mucho limón Vamos con el pollo Nuestra proteína Se dieron cuenta que el burrito tiene tipo Es una comida completísima Ahí está Mucho pollo Muchísimo pollo Cantidad de pollo y tratoférico Verduritas Ahora sí Siento que estoy haciendo un sushi Choclo Choclo no sé cómo lo voy a poner en este nivel O sea, se va a caer todo el choclo La idea es que quede explotado Queso Eso me voy a cagar encima Queso Más queso De otro tipo de quesos Lechuguita Y ahora la salsa César Que no sé si me gusta pero yo le mando ¡Me encanta! Así que vamos a agregarle La Salsita No sabía que era tan líquida ¡Hola de la verdad! ¿Crees que se tenga preparado el aluminio? Dale Esto se cierra así Se cierra así ¡Ay! No lo dudes, no lo dudes ¡Se me desarma! ¡El aluminio! O sea, lo pasaron y por una vez que luego... ¡No! 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 La que quería el burrito gigante! ¿Pero cómo lo vas a comer? No sé ¿Querían un burrito enorme? Acá lo tienen No sé qué tan bien está cerrado ¡Que quedó enorme! Quedó Vamos a calentarnos un sartén Miren Es precioso Espero que esté rico Vamos a poner el burrito No me entra ni en el sartén Creo que se va a prender fuego ¿Por qué no le vas a hacer un poquito? Al mínimo ponerlo Me hiciste unas pinzas Me buscó unas pinzas No sé cuánto tiempo le tengo que dejar No sé Le voy a armar uno a Sophie Que eso no va a comer ese Entonces le voy a armar uno más pequeño Con mis manos también Sí, sí Le voy a poner el arroz Guacamole Perdón, ¿por qué no lo armás arriba del aluminio? Así ya tenés el aluminio abajo para colocarlo Ya es tarde Ok Las buenas ideas se te ocurrieron tardes Pero muy buena idea Porque así no lo tenés que levantar Después de esto, ¿qué iba? Ya el pollo A ver si este sale bien Porque es más chiquito Verduras Choclo Si hay algo que yo no voy a tener después de este video Es hambre Queso Lechuga Y salsa Y ahora a ver si este sale mejor Vamos Te preparo el aluminio Sí Acá sin problema Dale Perfecto No, no, no Acá se me está variando Pero con aluminio Con aluminio Eh, este salió mucho mejor Casualmente este en los TikToks Nunca muestran cómo lo envuelven Por algo lo muestran Por algo lo muestran Siempre de repente ya está envuelto Y por algo se come con aluminio Miren, este quedó precioso Vamos a mostrarle la madre y el bebé Me quemo Chicos Son las 12.06 06 de la noche Acá tenemos el burrito gigante Y acá tenemos el mini burrito de Sofie Esto es un burrito tamaño normal Esto es un burrito tamaño extra large Tamaño TikTok Vamos a probarlo Así que vamos a abrirlo A ver si se puede comer o no No sé si de acá Porque si no, no lo voy a poder comer Bueno, yo no sé cómo voy a comer esto Se ve así Vamos a dar el primer bocado ¡Mmm! Mucho limón ¡Mmm! ¡Mortal! Estoy muy orgullosa de mi creación Siento que la chica de TikTok es más jugoso Porque se escucha el... ¡Mmm! Muy riego Miren Sabe bien Tengo el burrito shanky chicos No hace falta ir de Estados Unidos para tener este burrito Yo creo que me lo morfo todo el hambre que tengo Yo me voy a comer todas estas cosas Probá, probá Está calentito Está como muy empaquetado A ver cómo te salió Porque literalmente lo hiciste prácticamente vos Así se ve el mío Es más pequeño pero es más estético Re estético me salió Re estético O sea, este lo podés vender Este está medio... ¡Mmm! 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 ¡Está delicioso! ¡Mmm! 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 ¡Siempre quise hacer esto! Es su señal para que lo hagan Vamos a ver hermano Ajá Es la mejor noche de mi vida Es la mejor noche de mi vida Es la mejor noche de mi vida Claro, triste en mi vida Acá lo termino No como más Me queda este culito Que en realidad es un burrito entero esto Este es el tamaño del burrito de los días Yo no... no como más Sí Sí No como más No como más Vamos a ver Ah